Hoy os quiero llevar hasta Zafra, os quiero llevar hasta la ciudad pacense porque allí he tenido la oportunidad de hacer una investigación. No puedo matizar el tiempo, pero sí es verdad, por cuestiones de confidencialidad, pero sí es verdad que cuando diga el lugar a muchas personas, a muchos de nuestros oyentes, les va a resultar un sitio sumamente desconocido y para otros sumamente familiar porque se trata del Hospital de San Miguel, que está ubicado en esta localidad pacense, en Zafra, y que es mucho más que un simple edificio. Es un testimonio de la evolución histórica y social de esta región. Los orígenes del edificio se remontan al siglo XV, cuando fue fundado por el segundo conde de Feria, Gómez Suárez de Figueroa, siguiendo la voluntad de su esposa, Constanza Osorio. Este hospital, al igual que otros de la época, no se limitaba a atender enfermos, sino que cumplía una función social más amplia, ofreciendo refugio a pobres, viajeros y necesitados. A lo largo de los siglos, el hospital experimentó diversas transformaciones. En el siglo XVIII, gracias a la generosa donación de Nicolás Rodríguez de Arenzana y su hermana Celia, el hospital fue renovado y especializado en el tratamiento de la sífilis, una enfermedad que azotaba por aquel entonces a la sociedad de la época. Sin embargo, los procesos de desamortización del siglo XVIII y siglo XIX despojaron al hospital de sus tierras y de sus recursos, lo que provocó el declive y posterior cierre a mediados de ese siglo. A partir de entonces, el edificio fue utilizado con diferentes fines. Fue utilizado, por ejemplo, para ser asilo de ancianos, donde había un orfanato que operó durante bastantes años, y también una escuela, una escuela de artes y oficios y un almacén municipal. A pesar de los múltiples usos a los que fue destinado, el hospital nunca perdió su valor histórico y cultural. A mediados del siglo XX, en su interior, se descubre una valiosa tabla de San Miguel Arcángel, obra de un primitivo pintor español, que actualmente se exhibe, como no, en el Museo del Prado. La historia del hospital de San Miguel es un reflejo de la evolución de las instituciones sociales a lo largo de los siglos. Desde su fundación como centro de asistencia y caridad hasta su transformación en un almacén municipal. Este edificio ha sido testigo de cambios profundos. Su recuperación y puesta en valor es hoy día un homenaje a la historia y al legado que vamos a dejar a las futuras generaciones. Un edificio que forma un conjunto emblemático a nivel arquitectónico de estilo gótico mudéjar que se alza silencioso en este punto de zafra y es un monumento que, a pesar de su estado de deterioro que ha tenido hasta hace bien poco, sigue siendo un referente imprescindible para comprender las artes constructivas del arte mudéjar en Extremadura. La capilla, dedicada a San Miguel Arcángel, es la joya de este conjunto. Construido por maestros alarifes mudéjares, expertos en el manejo del ladrillo y la mampostería. Una capilla que destaca por su elegancia y sobriedad. Sin embargo, el paso del tiempo, el mantenimiento nulo que tenía, ha dejado su huella y el techo se desplomó a finales del siglo XX. Otro sitio donde hay una gran actividad paranormal y ya hablamos de temas paranormales, es la enfermería. Una obra inconclusa que evidencia la ambición del primer proyecto donde su fachada está realizada íntegramente en ladrillo, revocado y enjabelgado y es una muestra del exquisito gusto mudéjar. No obstante, el resto de la construcción se encuentra en un estado lamentable, víctima del abandono, de las inclemencias del tiempo. Y más que encontrar, se encontraba por esa remodelación que se le ha hecho al edificio. Aquí, en este punto, es donde se pueden escuchar voces, lamentos, quejidos, como si realmente esa enfermería siguiera a día de hoy activa, operativa. Y sin embargo, hace ya mucho tiempo que dejó de estarlo. A pesar del valor histórico y artístico, el Hospital de San Miguel está catalogado como bien de interés cultural. El estado de conservación está ya rehabilitado. Pero sí es verdad que ha habido suficientes patologías estructurales que han provocado que se haya actuado para la supervivencia de este edificio. Y de esta forma, yo acometí junto con un grupo de investigadores hace ya un tiempo, sin matizar cuánto, una noche de investigación allí. Todo llegó como consecuencia de la experiencia que tiene un joven, Jaime Ortiz, apasionado de la exploración urbana del Urbex, que se adentró en el edificio. Llevaba consigo una linterna, una cámara y la esperanza de capturar imágenes únicas de un lugar abandonado en aquella época y sin ánimos de encontrarse con nada paranormal. Al adentrarse en la capilla, Jaime siente un escalofrío que nada tenía que ver con la fría brisa que se colaba por las rendijas de las ventanas. La atmósfera, según comentaba, era opresiva, cargada de una energía extraña. Mientras avanzaba con lentitud, iluminando cada rincón con su linterna, escuchó un susurro tenue, como si alguien lo estuviera llamando por su nombre. Jaime, Jaime. Descartando inicialmente que fuera producto de su imaginación, se detuvo y escuchó atentamente. El susurro se repitió, pero esta vez más claro y cercano. Él siente un nudo en el estómago. El corazón latía con fuerza en el pecho. Se giró lentamente sobre sí mismo buscando la fuente de sonido y fue entonces cuando la vio. Una figura etérea chida con ropas antiguas que flotaba, levitaba, puesto que no le veía los pies a pocos metros de él. Rostro pálido, transparente, ojos grandes y oscuros que parecían penetrar en su alma. Jaime se quedó paralizado. La figura se mantuvo inmóvil durante unos segundos, como si estuviera observando algo. Luego, lentamente, comenzó a desvanecerse disolviéndose en el aire como si fuera, como si se tratara de una nube de humo. Comenzó a desvanecerse y a perder prácticamente la visibilidad. Con las piernas tremolorosas, Jaime salió corriendo de la capilla y del hospital. No se detuvo hasta que llegó a la calle, donde a la luz de la farola ya se sintió más cómodo. Durante días no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Había sido una ilusión, una alucinación provocada por el miedo y la soledad o había sido testigo de algo más. Una experiencia que le marcó profundamente. Él me decía hasta el punto de no volver a hacer urbex desde ese día. Yo no me dedico al misterio. Había ido hasta allí para entrar en el edificio pero no para vivir lo que viví. Y debido a ello nos entramos, nos adentramos en los pasillos de este edificio cuando no estaba rehabilitado y el hospital de San Miguel nos dejó muchísimas pruebas de que allí habita algo extraño. Con cámaras y equipos especiales tratamos de investigar. A nivel fotográfico nada reseñable. Calor intenso en su interior. Se agradecía a la brisna de aire que entraba ocasionalmente pero en un momento dado sentimos pisadas en la primera planta y supimos y sabimos también que podía haber alguien. Subimos a ver pero no había nadie. Hicimos una sesión de psicofonías normales y el resultado fue tremendo. Una voz inquisitiva que decía marchaos. Otra que decía necesito un médico o muerte o llamada a la enfermera todo muy relacionado con el pasado del edificio. Con la Spirit Box utilizada con una jaula de Faraday nos logramos nada aparente salvo algunos sí a los que preguntábamos y en presencia de algo entre comillas que había allí. Esa prueba fue negativa pero con la Spirit Radio nos sucedió que se quedaron todas las baterías secas a prácticamente cero cuando iban todas cargadas. Es curioso porque la cámara térmica recogió interesantes fluctuaciones de temperatura y la de infrarrojos captó algunas orbes que bien pudieran atribuirse a motivos más racionales como por ejemplo insectos que pulularan en el ambiente. Fenómenos que captamos en el Hospital de San Miguel que sin dudas tiene algo de misterio algo muy especial tanto como el secreto que guardan sus entrañas y sin duda alguna viene a ser y a relacionarse nuevamente con lo que allí habita vida muerte alegría penas un pasado cargado de historia y sin duda mucha mucha trascendencia para aquellos que tuvieron la fortuna o el infortunio de estar ingresados allí para ese tratamiento inicial de la civifilis que se curaba con mercurio una barbaridad que hoy día evidentemente no se haría o también para aquellos enfermos que perdieron la vida o recuperaron la salud quien sabe un contenedor de emociones este hospital de San Miguel remozado ya rehabilitado recuperado por las instituciones de Zafra que más allá de esa buena noticia que es recuperar un edificio con tanta historia como este también es verdad que es un edificio encantado en pleno corazón de Extremadura la que se está a ver la realidad que el es la que se hace que se haga así y con la mente